Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Gabriela Zapata y hoy quiero hablarles acerca de un tema súper importante que es la depresión postparto. La razón por la que quiero hablar de este tema es porque hay muchas personas que no les gusta hablar de esto. Tal vez porque les trae malos recuerdos, muchas veces porque no quieren asustar a las nuevas mamás. O a las mujeres que están deseando tener un bebé. Pero bueno, yo creo que es importante. Voy a tratar de hacer este video lo más natural posible y voy a tratar de ser lo más honesta que yo pueda de las cosas que yo he sentido después del parto. Lo primero que me ha dado ustedes es obviamente cansancio, pero es un cansancio fuera de lo normal. Es un cansancio. O sea, es como que trabajes 24 horas seguidas y después pum, a la cama. O sea, te entra un sueño. Estás tan cansada que te da un sueño donde no puedes escuchar ni al bebé. Y cuando esas cosas pasan es muy, muy importante decirle enseguida a las personas que estén ahí ayudándote, ya sea tu mamá o otros familiares o tu esposo, novio, a quien sea. Sobre todo, algo muy importante antes de seguir hablando es hacerle conciencia a las personas que están alrededor de uno de que no te digan que estás poniendo excusas, que es hormonal. Tampoco que te mencionen, ah, es que tienes depresión, esa depresión postparto, que no te digan nada de eso, que te ayuden con el bebé y ya está. Porque eso es lo único que vos necesitabas. Otra cosa, bueno, aparte del cansancio, también me dio pesadillas. Y las pesadillas eran del día del parto. Entonces, cuando ya llegué a la casa, después de haber tenido al bebé, en las dos ocasiones, se me venían esos recuerdos a la mente del momento en que yo estaba dando a luz. Los doctores y las enfermeras saliendo del cuarto. Y todos esos recuerdos se me venían cuando yo ya estaba en la casa. Era como una mezcla de pesadillas con ansiedad, que yo no sé ni cómo explicarlo. Son como momentos vivos de cuando estás dando a luz. Así de traumada que de, obviamente, o sea, después del parto, pues te dan tu bebé y todo es alegría. Pero, no sé, algo pasa con tu mente que después se te vienen esos recuerdos a la cabeza. Algo más que yo experimenté es que se me olvidan las cosas. Y estoy más desenfocada que nunca. Eso yo lo sufrí en el embarazo, pero ya después del parto, no me enfoco en lo que tengo que hacer. Hasta para hacer estos videos, los hago repetidas veces, más de lo normal. Porque no, 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 no me puedo concentrar, no me puedo enfocar. Apetito. No me dan muchas ganas de comer. No, no entiendo por qué. Porque estoy dando leche materna. Y prácticamente tengo que forzarme a comer. O sea, no sé, no les podría explicar el por qué de eso. Otra cosa que experimenté, bueno, que los doctores dicen que si estás triste por más de tres semanas, ahí es donde se considera depresión postparto. Pero para mí, vos puedes estar deprimido, o sea, un día, dos días, tres días, no importa. Pero sí, te entra una tristeza que yo lo comparo con como que si se tuviera muerto un familiar cercano. Así. A veces te pueden dar un día, dos días, tres días. A mí no me ha dado por más de una semana, dos semanas, tres semanas. Pero sí, he experimentado unas tristezas que no sé ni cómo explicar. O sea, se te vienen malos recuerdos. Te acordás de cosas que, lo que no hiciste. Momentos en tu vida que fuiste súper infeliz. Momentos en tu vida cuando estuviste depresiva por cualquier cosa. De las personas que te hicieron daño. Bueno, se te vienen un montón de cosas a la mente que, o sea, que lo único que tenés que, no sé, tenés que saber controlar tus emociones en ese momento y pensar que es algo temporal. No es que vas a estar así triste para siempre. Y muy importante es tratar de no discutir con personas o no ponerse en drama en esos momentos porque es lo que menos necesitas. Y sí, eso. Y también, obviamente, otra vez, informarle a las personas alrededor tuyo de cómo te sentís en ese momento para que te ayuden con el bebé. Y vos puedas descansar, vos puedas poner tu mente en orden, ¿verdad? Que eso es muy, muy importante. Esto es todo lo que tengo por hoy. Espero que mi video les sea de mucha ayuda y de mucho apoyo. Porque recuerden que esto no, no estás loca, no solo algo te está pasando. Esto es algo totalmente normal. O sea, no se olviden de darle like a mi video, comentar y compartir si así lo deseas. Ok. Bye, bye. Nos vemos hasta la próxima.